¡Suscríbete! Les mando un beso y un abrazo muy fuerte hasta sus casas Y a ustedes que me están viendo también les mando un beso y un abrazo muy fuerte Muchas gracias por ver los videos Ahora sí, vamos a comenzar con este book tag Tienes más de 20.000 libros en tu tibial ¿Cómo rayos decides cuál es el que vas a leer después? De verdad, simplemente soy de las que dice YOLO El que se tenga ánimos de leer Y ya, no tengo como que una opción Simplemente los tengo acomodados en esta sección del librero Y ahí están todos mis TBRs Entonces los voy agarrando poquito a poquito Pero no tengo una manera de escogerlos así organizada Si vas a la mitad de un libro y simplemente no te está gustando O no lo estás amando lo suficiente ¿Qué haces? ¿Te das por vencida y lo dejas? ¿O continúas leyéndole? Yo soy de las que lo continúa leyendo A pesar de que no me esté gustando Lo continúo Ya si es un caso extremo que simplemente me está deteniendo Y que llevo semanas sin avanzar porque no me llama la atención Lo dejo a un lado Y busco otro libro Pero luego lo vuelvo a retomar Porque no me gusta dejarlo inconcluso Tiene año, viene y estás casi tan cerca Pero al mismo tiempo tan lejos de completar El reto de Goodreads ¿Qué haces? ¿Tratas de alcanzarlo? ¿O simplemente dices YOLO y lo dejas olvidado? Yo en mi caso diría YOLO y lo dejo olvidado Porque no soy una persona competitiva Que no cumplo la meta, me voy a sentir mal Simplemente diría YOLO y me pondría a leer Si de alguna forma logro alcanzarlo o que me falte algún libro Así antes de que se acabe el año Podría ponerme a leer como que novelas gráficas o cómics o algo así Y lo tomaría como libro Pero realmente diría YOLO Las portadas de tu serie favorita no combinan ¿Cómo te acostumbras o cómo haces para adecuarte a esta situación? Simplemente lloro y lloro Y me frustro demasiado con la editorial que hizo Eso porque es tan frustrante para mí Mi OCD hace que se eleve así por los cielos eso Pero si no Si es posible que lo pueda comprar Así como dice con Shorn of Glass Que estaba con la portada vieja Y sacaron una portada nueva en Hardcover Eso haría O sea vendería mi copia De que tengo por la nueva portada Todo el mundo incluyendo las mamás de esas personas Aman un libro que a ti no te gustó ¿Tú cómo haces para poder decir que no te gustó ese libro? Probablemente en un video En mi wrap up En Goodreads diría Que no me convenció un libro Simplemente las cosas que no me convencieron Y que no me gustaron Así es de simple Estás leyendo un libro en público Y estás a punto de llorar ¿Tú qué haces? Yo simplemente me voy a un lado para llorar a gusto O lloro ahí en público O sea la verdad Me daría igual Soy una persona que digo Vale ya todo Simplemente si quiero llorar Voy a llorar y ya La secuela de un libro que te gustó bastante Está por salir Pero no te acuerdas mucho del primer libro ¿Tú qué haces? ¿Lo relees? ¿Lo vas a buscar la sinopsis a Goodreads? ¿O simplemente te saltas de esa secuela? Y yo iré a Goodreads a leer la sinopsis Y generalmente entre las reviews Hay como que gente que hace como que Toda su discusión en esa reseña Entonces también la leería Y ya Ya si es un libro que me gustó mucho Probablemente trataría de releerlo Pero no soy mucho de releer libros Entonces probablemente me vaya a Goodreads No quieres que nadie pero nadie Te pida prestados tus libros ¿Cómo le dices a esa persona Amablemente que no se lo quieres prestar? Me pasa muchas veces en la universidad esto Porque mucha gente me veía leyendo Y me decía Ay, ese libro se me paga ¿Me lo prestas? Y yo así de ¿Cómo te digo que no? Porque no sé cómo eres Entonces no sé cuánto te demoras en leer No sé si me lo vas a regresar Porque por eso dice Por eso está el dicho De que los libros no se prestan Sino que se regalan Porque generalmente la gente no los devuelve Pero yo lo que hacía Con la gente que no estaba segura Porque sí tenía como dos compañeros Que les prestaba mis libros Entonces leía Y me los regresaban Era que le decía Ah, sí, está bien Porque luego era de Cuando lo acabes Me lo prestas Y yo, ajá Y así me la llevaba Lo terminaba en mi casa No lo terminaba en la escuela Y ya luego se le olvidaba a la persona Y listo No tenía yo que decirle no Estás en un Reading Slum Que simplemente hace que no puedas leer nada O sea, has agarrado cinco libros Y todos esos los has llegado ¿Cómo haces para superarlo? La verdad me ha pasado pocas veces Entrar en un Reading Slum Y lo que yo suelo hacer es Dejar de leer Me pongo a ver Netflix Me pongo a ver videos Y simplemente dejo que pase el tiempo O lo que suelo hacer Si es algo que ya tengo ganas de leer Y simplemente no puedo Es que busco un audiolibro Un consejo que me dio Fa De las palabras de Fa Que es buscar un audiolibro Que tú quieres escuchar O un libro que simplemente No estás animado a leerlo El libro Y lo quieres leer Entonces yo lo que hago es eso Buscar el audiolibro de ese libro Y lo voy escuchando en mi coche Y simplemente eso hace que me relaje Y puedes retomar de nuevo los libros Son demasiados libros Que van a salir este año Y tú te mueres por leerlos todos ¿Qué haces? ¿Los compras? ¿O los dejas en el olvido? Yo Si son libros que realmente Me llaman muchísimo la atención Los compro Si no Los dejo en el olvido O los agrego más que nada A mi wishlist De Amazon Y ya de ahí Los voy a viendo Y si en dado momento Tengo ganas de leerlo Lo compro Si no se queda en el olvido Y llega un momento Que yo hago una limpieza De mi wishlist Y lo borro Porque simplemente digo No, nunca lo voy a leer Y ya por último Una vez que compres estos libros Que tienes tantas ganas de leer ¿Cuánto tiempo pasa En que realmente los leas? No pasa mucho tiempo Porque a mí no me gusta Comprar libros Si tengo muchos pendientes O sea, ahorita tengo por ejemplo Seis Y siento que esos Me los puedo leer Ahorita en este mes de febrero O no me voy a demorar Mucho en leerlos Entonces yo puedo comprar ahorita Pero si llegar a tener Más de 10 libros pendientes Como me pasó el año pasado Simplemente dejo de comprar Hasta que esa pila baje Porque soy una persona Que no me gusta Llenarme de libros sin leer Y seguir comprando O sea, prefiero leerlos todos O ya que me falten 3 Pedirme más libros Así Y ya Y pues eso ha sido todo Por este book turn Espero que les haya gustado Y ya volvimos a este fondo Porque vi que les gustó Este fondo Y creo que Si abro la cortina De allá Se hace más luz Y no afecta tanto La iluminación Entonces decidí Venirme a este lado Porque a mí me encanta Este lado Es mucho más cómodo Y sí Entonces Pues eso es todo Espero que les haya gustado Los comentarios de abajo Díganme Algunas de sus respuestas A este chat Y todo lo que me quieran Decir aquí abajo Voy a dejar aquí abajo En el tururú A las personas que voy a taggear Porque se me está acabando La batería Entonces no sé Si vaya a durar esto En que les dejo Mi Facebook Mi Twitter Mi Gursos Mi Love Mi Samitong Mi Vine Y mi lectura Aquí abajo En el tururú Y que estás imaginando Con los libros Yo soy Adriana Y nos vemos pronto Bye Bye